Este formato, para mí, creo que puede ser un poco el futuro de las carreras de montaña. No es una más, no es más de lo mismo. No es una carrera en cualquier otro sitio y ya está. No es una carrera en cualquier lugar. 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 No es una carrera en cualquier lugar.